Han pasado mil años desde la última vez que te vi, Tirande. Pensé en ti cada segundo que estuve bajando por el sueño, Esmeralda. Mi corazón se alegra de volver a verte, Malfurion. Pero no te habría despertado si contar con tu presencia no fuese imperativo. En el sueño sentí que nuestra tierra se corrompía, como si fuera mi propio cuerpo. Hiciste bien en despertarme. La Legión Ardiente ha regresado, Malfurion. Cenarius está muerto. Y los forasteros se pasean libremente por nuestros valles más sagrados. ¿Cómo se predijo? Sin duda Archimond avanzará hacia la cima del Monte Haeyjal y atacará el Árbol del Mundo. Si logra drenar las energías del Árbol, este mundo estará condenado. Solo pensaban despertarte a ti y al resto de los druidas. Los druidas de la Garra yacen en túmulos ubicados al final de este valle. Si llegamos hasta ellos, quizás podamos detener a Archimond y sus demonios. ¡A las armas! Lo logramos, muchachos. ¡Los ahuyentamos! ¡Reagrupémonos en la base y atendamos a nuestros heridos! Los forasteros también luchan contra los no muertos. Podrían resultar aliados poderosos contra Archimond y sus seguidores. No son más que escoria. Cenarius ya no está entre nosotros por su culpa. Prefiero la muerte antes que aliarme con ellos. Tal vez tengas razón, mi amor. Estableceremos aquí nuestro nuevo asentamiento. Mantén a tus sentinelas alertas. Es muy probable que nos volvamos a encontrar con los forasteros y los no muertos. Voy a hacer nos vemos en los ‹elazón de la pen ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros guerreros han encontrado al enemigo ¿Qué amenaza a estas tierras? Construcción finalizada Subtitulado por Jnkoil Espero tus órdenes No digas más La diosa llama La tierra y yo somos uno Nuestra mina de oro se está agotando Nuestra base está siendo profanada Dormir me ha puesto lento Manu Dora Cuando digas Espero tus órdenes Señala el camino Nunca antes había visto criaturas tan agresivas Entonces pondré fin a su maldición Andufalador Hecho Demasiado fácil Hay peligro más adelante sacerdotisa Proceda con cautela Como desee la diosa Camino en la sombra Tú decides Oigo la voz de Elune Como desee la diosa Nuestra base está siendo profanada Nuestra base está siendo profanada Nuestra mina de oro Ha colapsado Nuestra base está siendo profanada Nuestra base está siendo profanada ¿Qué piensas? Nuestra base está siendo profanada Nuestra base está siendo profanada Nuestra base está siendo profanada Inmediatamente Algo anda mal Por cálido ¿Alguien va a minarse en los bosques? Nuestra base está siendo profanada Nuestra base está siendo profanada El Antargo no puede echar raíces Nuestra base está siendo profanada Construcción finalizada Estoy lista Con nuestra base está siendo profanada La diosa llama Nuestra base está siendo profanada Nuestra base está siendo profanada Nuestros guerreros han encontrado el enemigo Que así sea Inmediatamente Nuestra base está siendo profanada ¿Alguien va a minarse en los bosques? ¿Alguien va a minarse en los bosques? Algo anda mal Algo anda mal Nuestra base está siendo profanada 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 Nuestra base está siendo profanada. El Antargo no puede echar raíces ahí. Espero tus órdenes, no digas más. La diosa llama. ¡A Lúdora! Señala el camino. Construcción finalizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenga cuidado, sacerdotisa. Los no muertos invadieron el bosque. Oigo la voz de Elune. ¡En el nombre de Cenarius! Por Calindon. Así se hará. Ashterodaladon. Nuestra mina de oro se está agotando. ¡Anu Dora! ¡Anu Dora! Patéticas criaturas. Patéticas criaturas. Así se hará. Construcción finalizada. ¡aaaa! Construcción finalizada Construcción finalizada La diosa Construcción finalizada Como desee la diosa Ashtarobah Tú decides Valle Toram Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Como desee la diosa Por el une Inmediatamente Cuando digas Muy bien Oigo la voz de el une Que así sea Por el une No Han corrompido el puesto de avanzada Y los santa árboles han enloquecido No merecen un destino tan cruel Ni un paso más seres débiles Lord Tycontrius nos ordenó matar a cualquiera que intentara entrar a este lugar Y así lo haremos Patéticas criaturas Me aflige pensar que en el pasado se hacían llamar elfos de la noche ¿Cómo desee la diosa? Por calma Alguien enlaza los dos jueces ¿Qué haces? Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Estoy listo La diosa llama ¿Qué amenaza a estas tierras? Señala el camino Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Señala el camino Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Oigo la voz de Elune Inmediatamente Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Dormir me ha puesto lento Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Construcción finalizada Construcción finalizada Nuestros guerreros han encontrado al enemigo ¿Alguien amenaza a los bosques? Espero tus órdenes Tú decides Nuestros guerreros han encontrado al enemigo No podemos construir allí Construcción finalizada Construcción finalizada Y así sea Estoy lista Estoy lista Cuando digas Estoy lista Estoy lista El Antargo no puede echar raíces con Cuando digas Construcción finalizada Construcción criminales Guardar Espero tus órdenes. Demasiado fácil. Tú decides. Hecho. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Señala el camino. Espero tus órdenes. Demasiado fácil. No digas más. Hecho. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Tú decides. Muy bien. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¿Alguien amenaza los bosques? Cuando digas. Sin piedad. Oigo la voz de Elune. La tierra y yo somos uno. Así se hará. La diosa llama. Volvir me ha puesto lento. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¿Qué amenaza a estas tierras? ¿Qué amenaza a estas tierras? Tbot Fedor Playen editarla. Blateful. Inmediatamente. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Algo anda mal. ¿Alguien amenaza a los bosques? La Tierra y yo somos uno. 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 Nuestra mina de oro ha colapsado. La Tierra y yo somos uno. 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 Estoy lista. 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 ¿Alguien? 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 Espero. Espero tus órdenes. señal. Señal. ¿Qué amenaza a estas tierras? Así se hará. Así se hará. Vengan a mí. Vengan a mí. Se acerca la Tierra y yo. Se acerca la hora del juicio final. Estamos a sus órdenes, Shandu Stormrage. Ahora debemos ir bajo tierra para despertar a los feroces druidas de la zarpa de su letargo. No, no... ¡No!